Llegando a Playa El Murciélago Pedrín, salude Señor, todo bien Playa El Murciélago en Manta City Toda la gente de Del Mundo Este video va para YouTube Te puedes ganar los premios Gracias a Pim Center Live Te puedes llevar los premios En cada uno de nuestros concursos Tenemos el circuito Patea y gana Y también, por supuesto El Baila del Limbo El Baila del Limbo El Baila ahí con el Limbo Pásalo por delba ¡Epa! Más adelante tenemos artistas invitados En este lugar, aquí Porque nos divertimos de sol a sol En este caluroso día Refrescarse con una pizza de playa Manta City Ay, el Murciélago Ay, que está caliente la arena Pedrito, saluda a la gente de YouTube ¡Suscríbete! 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 La famosa playa del Murciélago ¡Para el mundo entero! ¡Vamos! 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 Ese Pedrito llamando a la Nemi ¿Se va a dar un luchazo? 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 Fin del video